Arqueóloga, ante todo lo primero, arqueóloga americanista, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, ha trabajado en el Museo de América durante bastantes años como jefa del Departamento de Etnología. En 2007 se trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, donde ha trabajado como técnico en Honduras, en Costa Rica y en la Dirección General de Cooperación con América Latina y el Caribe, de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la famosa AECID, conocida por casi todos. Ha trabajado en numerosos países de Latinoamérica organizando y dirigiendo cursos relacionados con la antropología, la museología, el turismo y la gestión del patrimonio cultural en relación con proyectos de cooperación al desarrollo. Y desde el 2013 es jefa de adjunta de cooperación cultural del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural dentro de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. Se lo he dicho todo. Bueno, pues desde este puesto se ocupa en la aplicación de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de Cooperación Española, donde se inscribe el Programa de Patrimonio para el Desarrollo. Bueno, pues yo doy paso ya a Araceli. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, esta hora tan pésima. Muchas gracias por invitarme a poderles hablar de algo que seguramente algunos de ustedes conocen, pero otros muchos no, que es lo que hace la cooperación española para el desarrollo en el ámbito del patrimonio y en el ámbito de la educación, que son unos temas que van implícitos. Quería empezar a hablarles enfocándoles con qué organismos trabajamos, trabaja España en el ámbito de la cooperación y bajo qué paraguas. Uno de ellos y lo más importante es la Agenda 2030, que es una agenda que afecta a todos los países que han firmado, se firmó en el año 2015 y que tiene una serie de objetivos, entre los cuales hay un muy importante del que les voy a hablar en un momento, que es el referido a la educación. Esta Agenda de Naciones Unidas es una agenda que es obligatoria para todos los países que la han firmado, que son todos los países del mundo. Y estos objetivos lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de las personas. Y entre esos objetivos, como verán, en el cuarto puesto está la educación, que es uno de los elementos claves, siendo el primero el de la reducción de la pobreza y siendo el último el de las alianzas entre la sociedad. El primer, el punto de la agencia, de la agenda importante es el de la educación de calidad. En este sentido, ya pueden ver que el objetivo de esto es eliminar las disparidades y atender a la población vulnerable, sobre todo, primero, una educación de calidad y, segundo, atender a poblaciones vulnerables y diferentes, para trabajar en unos valores que permitan una convivencia. ¿Qué hace en ese sentido? Y me paro lo primero para ponerles en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cooperación. Nosotros trabajamos siempre desde el ámbito de la informalidad. Nosotros trabajamos lo informal porque solamente desde lo informal podemos conducir y apoyar a la formalidad. Es decir, esta idea que en España no se está desarrollando, yo creo que cada vez más, en los países de ayuda al desarrollo, países receptores de ayuda, es fundamental porque tenemos población muy vulnerable, muy afectada, con un gran fracaso escolar, con unas situaciones de integración muy complejas y tenemos que trabajar siempre estos espacios. Y desde ahí la cultura y el patrimonio son unos grandísimos aliados y se lo voy a comentar en un momento. Pero sí quería comentarles estos objetivos. El siguiente es el de género, que para nosotros es una tarea fundamental de integración. Tenemos otro de los objetivos con los que trabajamos es el tema del trabajo decente y crecimiento económico, donde las industrias relacionadas con el patrimonio tienen una enorme importancia y así trabajamos en ellas. Y trabajamos en un objetivo que es fundamental, que es el 16. Paz, justicia, instituciones sólidas. Corrupción, tráfico ilícito, blanqueo de capitales, tráfico de armas en espacios no transparentes, no donde se rinden cuentas. Trabajar en este objetivo es trabajar en derechos, es trabajar en instituciones y las instituciones son las que al final tienen que manejar y conducir las sociedades. Luego, este es el ámbito en el que nos movemos en la agenda internacional. Otro de los objetivos importantísimos en el ámbito que vamos a trabajar es el de las ciudades, el objetivo 11, que tiene un punto específico, que es redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, que para nosotros es un asunto muy conectado. Otro de los elementos y los objetivos en este ámbito y en este enfoque es la producción y el consumo responsable, como elementos de sostenibilidad fundamentales aplicados a cualquier acción que tenga que ver con el patrimonio. Y, además de estos objetivos, que les he hecho muy rápidamente porque no tengo mucho tiempo, quería mencionarles con qué organismos internacionales trabaja nuestra agencia. Naciones Unidas, con la Agencia del Desarrollo de Naciones Unidas, con la Oficina de Hábitat, que tiene que ver con las ciudades, con la Economía, en el caso de América Latina fundamentalmente con la que se llama CEPAL, con la UNESCO, obviamente, con la Agencia de Desarrollo de la Unión Europea, que es uno de los apartados de la Unión Europea, que no es el área que se ocupa de la cultura, sino que es el área del desarrollo, y con algunos institutos de cultura en la red EUNIC. En este ámbito, además, tenemos ámbitos específicos de trabajo, como es el ámbito de la OI, con la Carta Cultural Iberoamericana de Derechos, que está inmersa en esta cuestión, con la arquitectura iberoamericana, que es la arquitectura de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, que en este momento se está celebrando en la ciudad de la Antigua, donde tenemos el tema de la educación y la cultura como uno de los elementos fundamentales. Esto se va a quedar aquí, luego lo pueden utilizar como quieran. Y, además, desde estos ámbitos se apoyan programas de patrimonio que tienen que ver con el cine. Nosotros trabajamos, el ámbito nuestro de patrimonio es una concepción amplia y entendemos los patrimonios materiales de una manera muy generosa, donde se incluye el cine, perdón, el patrimonio sonoro, el patrimonio fílmico, los archivos documentales y fotográficos, que es decir, que tenemos esa mirada y por eso apoyamos cuestiones como es el Ibermedia, como es Iberescena, que son artes escénicas, Iberorquestas, Iberarchivos e Ibermuseos. Y nosotros, lo que es la agencia, trabaja con una estrategia, una estrategia que se puede consultar en la web porque está online, que es la Estrategia de Cultura y Desarrollo. La Estrategia de Cultura y Desarrollo tiene una línea primera que es importantísima para el tema de este encuentro, que es el tema de la formación de capital humano para la gestión cultural con énfasis en proyectos de cultura y desarrollo. Esto es el programa Acerca, que ahora también les voy a hablar, que es uno de los puntales de esta acción cultural en el exterior nuestro. La cooperación al desarrollo es una de las patas de nuestra política exterior y es una pata de enorme importancia. Como digo, punto número uno es el dedicado a la educación. Vamos a centrarnos un poco más en el resto de los puntos. El cuatro es el fortalecimiento y la complementariedad necesaria entre educación y cultura. Son temas que trabajamos conjuntamente, siempre, como decía antes, en los ámbitos de la no formalidad. La gestión sostenible del patrimonio para el desarrollo, que es la línea que vincula con el programa de patrimonio, que es un programa que es el más antiguo, es el programa recano de la cooperación internacional española. Y, por último, un elemento fundamental para nosotros, que son los reconocimientos de los derechos culturales, muy vinculados al patrimonio. Estas conciencias y estas situaciones son los ámbitos o los escenarios en los que trabajamos. El programa Acerca es un programa que viene recogido en todos los planes directores, que está dedicado a capacitar a actores públicos y privados en cualquiera de los ámbitos que tienen que ver con la cultura y el patrimonio. Es un programa que lleva en marcha desde el año 2005. Trabaja, como ven aquí, en todas estas líneas que aparecen citadas. El enorme número de participantes en varias partes del mundo hace que ya tengamos una comunidad cerca de relaciones en este sentido. Y quería ponerles algunos ejemplos de lo que se hacen en los talleres. Uno, con los objetivos que mantienen. Uno es temas que tienen que ver con este taller que se celebró hace poco en Neamey, en Níger, sobre la conservación de manuscritos. Otros tienen que ver con la formación de fototecas, las cuestiones que tienen que ver con la identidad y la sensibilización. En este caso es la conformación de una de las fototecas más importantes que hay en el mundo latino, que es la fototeca andina, donde se ha trabajado no solamente en las tareas de digitalización, sino también en la capacitación de la fotografía social. Es decir, ¿cuáles son nuestros alumnos? Generalmente no proceden de instituciones oficiales, o sí, pero sobre todo no es un ámbito encorsetado. Son espacios, digamos, de intercambio y de apertura. Se hacen sobre empleo, se hacen sobre patrimonio material, se hacen sobre planificación en cultura, sobre artes escénicas, turismo y cultura, conservación preventiva. Aquí tengo que agradecer siempre porque tenemos un aliado natural, que es el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es uno de los organizadores de encuentro, y son siempre las personas que nos ayudan a transmitir este conocimiento y establecer estas alianzas. Con ellos tenemos siempre esa generosidad que hace que los mantemos a sitios a veces incómodos del mundo y que siempre nos respondáis de una manera tan generosa. Gracias. Las líneas, como ven, patrimonio, apoyo de políticas culturales, artesanías, economía e industria, bibliotecas archivos, artes escénicas, audiovisuales, todo lo que es este mundo ampliado. Y tenemos, este programa tiene una línea de publicaciones que también hicimos con el Instituto. De hecho, hay un dibujo muy bonito que nos hizo un ilustrador, un becario de la Academia de Roma, que fue el que hizo todo este trabajo visual, en donde está toda la gente del Instituto que trabajó en el programa. Pero esto es una guía de patrimonio que entendemos que el fin es poder atender cuestiones, también es una aplicación de móvil, que puede tener cualquier persona que se encuentre en un lugar del mundo donde haya un conflicto, una situación y pueda saber un poco o pueda ver qué hacer. Y en ese sentido, es una guía que está hecha en cuatro lenguas, entre ellas el árabe, y es sumamente gráfica. Se puede consultar y ver temas que tienen que ver con cuestiones de catástrofes naturales, temas que tienen que ver con conservación preventiva, temas con la apropiación de la comunidad y también en casos de conflicto armado, cómo organizar, cómo organizar salidas, evacuaciones y dar alerta para evitar el robo y el tráfico. Es una guía que, como digo, es abierta, se puede consultar y eso fue un acto también generoso que hicimos con el Instituto de Patrimonio. El programa de patrimonio en sí, este es uno de los grandes programas que tiene 30 años de existencia y en él se han trabajado cuestiones, sobre todo en América Latina, pero también en otras partes del mundo, donde lo que se ha hecho ha sido utilizar al patrimonio y parece que esa palabra de utilizar es dura, pero lo que se ha hecho es hacer del patrimonio una herramienta de desarrollo. Y eso es una cuestión que España, tengo que decirlo aquí de una manera clara y alta, ha sido absolutamente pionera. Es ahora, en el año, después del año 2017, cuando se ha hecho la estrategia de desarrollo de la Unión Europea, cuando se ha considerado que la cultura, que el patrimonio son agentes fundamentales en desarrollo, en diálogo y en cuestiones que tienen que ver con la paz. El programa de patrimonio, tal y como trabajamos con estas cuestiones, que no solamente son de la cooperación, esto es un tema que afecta a cualquier ciudadano del mundo, es una perspectiva de derechos, obviamente, tiene que ver con la identidad y, por tanto, eso es un derecho y tiene que ver con un recurso. Un recurso para desarrollo, no solamente, como digo, en países receptores de ayuda, sino que en nuestro propio territorio. Obviamente, el patrimonio cultural es un recurso que hay que mimar, que hay que atender y que no hay que explotar, sino que hay que cuidar. Nosotros lo que hacemos es poner en valor de una manera sostenible el patrimonio. El patrimonio tiene que ser, como decíamos en la comida, estábamos hablando, tiene que ser circular, porque estamos hablando de economías circulares. ¿Qué es una economía circular? Algo que se sostiene, algo que gira y enriquece a todos aquellos que están en ese círculo. Por tanto, cuando hablamos de turismo sostenible, de patrimonio sostenible, de lo que estamos hablando es que se tienen que beneficiar aquellos que son los legítimos herederos y propietarios, desde el punto de vista lógicamente filosófico, de los bienes. No pueden ser expulsados. El patrimonio, cuando decimos que el patrimonio tiene que ser sostenible, tienen que incorporar sectores como el turismo que no pueden expulsar a la ciudadanía, porque no podemos teatralizar los escenarios. Eso es una cosa bastante delicada y muy compleja de cuidar. Para nosotros es importante que el patrimonio esté asociado a una actividad económica y de empleo. También es importante considerar el tema de la industria cultural, la creatividad, la producción intelectual, pero sobre todo cuestiones como el turismo y la recuperación o rehabilitación. No solamente de edificios, sino de cuestiones que tienen que ver con patrimonio material. También para nosotros es importante trabajar en el fortalecimiento de la administración local. Nosotros somos un programa de carácter municipal. No trabajamos con los gobiernos, con los gobiernos nacionales. Trabajamos con los gobiernos locales, porque para nosotros la manera de entrar en los grupos es fortaleciendo o creando unidades de gestión que tienen que ver con el patrimonio. Y así es como trabajamos en… Perdón, uy, se te han podido hacer unos golpes. Favorecemos la cooperación institucional y horizontal. Es muy frecuente que trabajemos en pequeñas localidades patrimoniales, trabajemos con la población y, al final, los organismos nacionales vengan a dialogar. Y eso abre unas posibilidades políticas muy interesantes. Porque, realmente, a veces, desde arriba, desde el Estado, no se ve la política local. Y la política local es la que afecta a los ciudadanos. Nos afecta en todos los sentidos, pero en la cultura también. Y, a veces, nos olvidamos de esa situación. Y, además, trabajamos de una manera participativa y hacemos una gestión democrática del tema. Primero porque entendemos que, si no hay una apropiación de esas cuestiones, esa apropiación nos va a impedir avanzar en estos proyectos nuestros. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Con formación, con capacitación y con educación. Esa es a donde quería llegar. Nosotros trabajamos en cultura. Yo pertenezco a la dirección, es el nombre tan largo que han dado. Yo pertenezco a la dirección de culturales y científicas. Pero el programa nuestro no pertenece solamente a culturales. Nosotros somos un programa transversal. Trabajamos con todas las direcciones de la agencia, que son varias. Pero hay dos geográficas. América Latina y Caribe y África y Asia. De Asia solamente tenemos a Filipinas. Solamente nos queda Filipinas. Es como todavía de la provincia del Tramar nuestra. En este sentido, ¿cómo trabajamos nosotros con la cultura? Hay dos programas horizontales muy importantes en la agencia. Uno es el programa indígena, que es un programa que tiene España en fondo especial en Naciones Unidas, pero además tiene un refuerzo desde la agencia para trabajar con comunidades indígenas, sobre todo en América Latina, aunque el programa indígena no solamente es de América Latina. De hecho, la responsable del fondo indígena de Naciones Unidas es una señora que es filipina, de las comunidades indígenas de Filipinas. Pero nosotros solamente apoyamos esa parte de América Latina. Y otro gran programa, que es el programa de afrodescendientes, donde estamos en el decenio de afrodescendientes y trabajamos con ellos. En el sentido de que se han hecho unas evaluaciones y unas consultorías con las comunidades de América Latina y ellos, hace dos años, dijeron que la relación que querían mantener con la cooperación española era a través de la cultura. Es decir, que estamos ahí por decisión de los afrodescendientes. Otro programa fundamental en la agencia es el programa de escuelas-taller. Es un programa que nació en España, que lo fundó Peridis, con las escuelas-taller, sobre todo para la recuperación fundamentalmente en la zona de Santa María la Real, donde está la fundación. Eso se llevó a América Latina y en América Latina ha sido y es una de las estrellas. Y ahí trabajamos. Voy a poner ahora una imagen de cómo está organizado, pero es la manera con la que trabajamos recuperando el patrimonio municipal que les acabo de citar. Es decir, que todo esto está vinculado en esta situación. Luego hay dos programas donde la cultura y la educación tienen mucho peso, que es Interconecta. Interconecta es un programa de intercambio con instituciones públicas. Tenemos, concretamente desde Cultura, uno abierto con la Subdirección General de Protección del Patrimonio para la protección de la Convención de Arqueología Subacuática y Tráfico Ilícito en Centroamérica. Y luego tenemos Cooperación Técnica, que es un programa donde nos ha costado mucho convencer a la cooperación española de que un fiscal, un juez o un cirujano que va a impartir cursos o un forense, cursos de su materia, tenía la misma importancia que si iba un antropólogo, un sociólogo, un conservador de museos, un archivero. Eso nos ha costado, pero creo que lo estamos consiguiendo. Y ahora mismo estamos haciendo asistencia y cooperación técnica a mucha escala en muchos países de la geografía de la cooperación. Aquí está el programa de las escuelas taller, que se va a presentar, está recién salido del horno, con una mirada nueva. Son las escuelas 2030, que en donde se han incluido ya cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, que es uno de sus activos fuertes. Son los oficios tradicionales, pero se han incorporado los espacios de la creatividad, los espacios del manejo o de redes, los espacios de lo que es la tecnología aplicada al patrimonio. Las escuelas taller tienen un componente de desarrollo muy importante porque trabajamos con población muy vulnerable, en contextos de mucha vulnerabilidad. Quería comentarles que la noción de patrimonio que tenemos en Europa está muy clara, pero en América Latina no lo es tanto. Y les voy a poner un ejemplo que nos pasó, que es precioso. Tuvimos un encuentro con la Fundación ACS sobre accesibilidad en Asunción y se me acercó un participante que era el alcalde de un pueblo de El Salvador, que se llama Zacatecoluca. Zacatecoluca es el lugar más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo. Y me dijo, mire, nosotros querríamos que la cooperación española nos ayudara porque tenemos una plaza muy importante con una escultura de un español que es muy importante. Yo me informé y le dije, bueno, veamos, vamos a hacer los procedimientos de cómo se hace por nuestra oficina, etcétera. Al final, el pueblo es un pueblo que la parte más antigua es de 1930, que tiene una escultura del mismo escultor que hizo los caballos del arco de la Moncloa, que era un escultor de las dictaduras latinoamericanas. Pero él me dijo algo muy importante. No nos interesaba desde el punto de vista patrimonial como europeos. Pero él me dijo, mire, nosotros estamos convencidos de que si nosotros recuperamos la plaza, ponemos luces y bancos y pintamos, si ustedes nos ayudan, nosotros vamos a empezar a bajar la violencia. Ya lo habíamos hecho en otro lugar. Ellos lo que estaban pidiéndonos no era recuperar esa escultura, que para ellos es muy importante, para nosotros no tenía mayor interés desde el punto de vista histórico. Pero lo que nos estaba pidiendo, lo que nos decía que el espacio público, si se le da ese contexto, ayuda, y eso es cierto, a rebajar violencia. Nosotros en Honduras hicimos una intervención en Comayagua, que fue la capital colonial, que fue cambiada por circunstancias a Tegucigalpa. Y nuestras intervenciones, el programa ahí, recuperando con la ayuda del municipio, del ayuntamiento, la iglesia, la plaza, poniendo la luz, poniendo los bancos. Hicimos que las maras, que todos ustedes saben lo que son, cómo las maras se fueron retirando y las intervenciones en Comayagua llevan activas 15 años. No se ha producido un incidente, no se han producido pintadas, no se han producido daños y la violencia en Comayagua hoy por hoy es una isla dentro de un país también que está machacado por este asunto. Con lo cual, para nosotros el patrimonio, podemos decir y testamos que es una herramienta de lucha contra un montón de cuestiones que afectan a la seguridad. Y por ponerles algunos ejemplos, porque como vamos muy rapidito, trabajamos en contextos que tienen que ver con el patrimonio, pero en contextos de paisaje, en desarrollos territoriales. Cuando trabajamos con comunidades, como es el caso de la Chiquitanía, que es la zona de las misiones jesuíticas, nos encontramos con unos territorios, primero, que tenían un gran patrimonio inmueble, tenían un gran patrimonio mueble, musical, que voy a ponerles alguna imagen, pero sobre todo estaban en una zona y están en una zona muy aislada que desgraciadamente acaban de abrir una autopista de cuatro vías y un aeropuerto internacional. Eso está pegado a Brasil. Eso significa que este espacio, que era una Arcadia y es una Arcadia, puede verse absolutamente dañado por la llegada de ese turismo que puede ser insostenible, porque no sabemos cómo va a reaccionar la población. Pero ahí les hemos preparado y estamos en ellos, ya estamos saliendo de este proyecto, este es el último año, que estamos activando este espacio, que es un espacio absolutamente brutal, donde se han hecho siete planes de rehabilitación integral, ordenamientos urbanos y territoriales, se han creado unidades de gestión para hacer todo este tipo de intervenciones, se ha trabajado en el inventario del patrimonio mueble, es uno de los inventarios más completos que hemos hecho y, sobre todo, se han hecho un montón de cuestiones de desarrollo, pero se han formado, se han creado también escuelas, talleres para el mantenimiento y la recuperación del patrimonio. Una de ellas es, uno de los grandes orgullos nuestros, es justamente el tema de la recuperación de las partituras. Aquí se empezó a intervenir, entre otras cuestiones, porque esta es una demarcación que pertenece a un obispado jesuítico, una zona que está todavía donde los jesuitas tienen mucho peso, en Bolivia, y uno de los padres jesuitas se fue a hacer una visita, fue al baño, los baños eran letrinas y en las letrinas lo que estaban clavados eran estas partituras, que hoy día suponen un conjunto patrimonial musical que está declarado patrimonio por la UNESCO. Está grabado, es decir, es un gran conjunto, porque además en esta zona los niños han mantenido una tradición de conservatorios y de instrumentos. Aquí hay lutería, aquí hay conservatorios de aprendizaje musical y todos los años estos niños de estas comunidades hacen sus rutas en las rutas europeas de orquestas. Las viviendas con las que trabajamos patrimonialmente, todo esto se trabaja con la población y ahí les he querido poner un ejemplo de que las viviendas que construimos tienen que ver con la tradición, sobre todo porque son las que funcionan frente al frío y al calor. Y esto es una cosa muy importante para los que trabajamos en cooperación. Cuando hay un terremoto, cuando hay una crisis de un huracán o, en fin, estas cosas que ocurren, que ustedes leen en la prensa, lo primero es acabar eso y vamos a hacer 3.000 viviendas. Claro, está muy bien lo de las 3.000 viviendas, pero ¿qué viviendas son esas? Son viviendas inhabitables, son viviendas que no tienen en cuenta ningún tipo de consideración de materiales ni de orientaciones y eso lo acabamos de ver recientemente en algunos países como en México nos está pasando. Las cooperaciones tenemos que tener presente que la mirada del patrimonio y la mirada de la cultura es fundamental. No podemos pasar de este tipo de vivienda a una vivienda de adobe y de techo de Uralita, primero por las condiciones climáticas. Este tipo de cuestiones que no se piensan en los ministerios de planificación de los países son importantísimas y eso lo estamos viendo. Por eso, en España intentamos que los chalés que se hagan, no sean chalés suizos en Almería y que las casas yvicencas no se construyan en León, porque pueden no funcionar. Pueden ser bonitas, pero pueden no funcionar. Es decir, que estas particularidades yo creo que son importantes. Otro de los ejemplos que tenemos es el del Valle del Colca, también con el mismo esquema, en donde se trabajó ya en edificaciones. La demanda, nosotros trabajamos, la cooperación y la nuestra y todas las cooperaciones, trabajamos a demanda. Nosotros no vamos allí a decir oye, vamos a arreglar esto que… No. Hay unas situaciones, hay una serie de documentos, una serie de escenarios donde el país dice en qué quiero. Se llaman marcos de asociación país y son un rollo prepararnos, pero son fundamentales, porque cuando vamos a trabajar a demanda sabemos en qué queremos trabajar. Entonces, esto que ven ustedes, todo lo que están viendo son cosas que ellos nos han demandado. En el caso del Valle del Colca, que es donde están las famosas andenerías con los cóndores y todas estas cosas, es un espacio que surgió la demanda por un fuerte seísmo y cuando íbamos a salir el año pasado hubo otro seísmo. Y lo que les hablaba de las viviendas, las viviendas que se habían construido por el Ministerio de la Vivienda del Perú con uno de los seismos fuertes, que estamos hablando de seismos de 6 y 7, se habían venido todos abajo. Aquellas que se habían hecho con el programa de patrimonio, de acuerdo a las estructuras tradicionales, que son de piedra con cubiertas vegetales, no se habían caído. El Ministerio de la Vivienda del Perú hoy día tiene presente esa manera de intervenir y de levantar viviendas. Y además, en estos espacios trabajamos siempre con las escuelas-taller, como les he dicho antes, y una de las cosas que se hace es formar en conservación preventiva, en limpieza. No hacemos restauración, no somos tan locos, pero sí formamos a la gente en la limpieza básica, que esto no le dé la luz, la humedad a la tal, ponemos aquí un poquito de gel de sílice o con sal o con… Es decir, damos unas medidas que luego el Estado peruano, en este caso, es el que de alguna manera también vigila. Pero los municipios ya les entregamos en esa formación unas herramientas para que ellos puedan tenerlo, como les decía antes, una economía circular. Esto, en esta zona, las intervenciones de la cooperación han frenado mucha inmigración, que si va a Arequipa y de Arequipa pasaba a las barriadas de Perú. Y además ha hecho que creciera un turismo que nosotros llamaríamos aquí turismo rural, ellos llaman turismo vivencial, que es un turismo donde uno vive en estas casas, que son muy confortables. Y todo eso ha reactivado una economía que llevan a las mujeres, fundamentalmente. Y, como digo, está haciendo que este espacio tenga una consideración y ahora mismo está preparando una declaratoria de patrimonio de la humanidad, mixto, patrimonio natural y patrimonio cultural. En África trabajamos de otra manera. Lógicamente, la cultura, saben ustedes que tiene esas cuestiones, que cada uno tiene sus maneras. Y, en este sentido, en África nosotros trabajamos con la cultura en ámbitos que tienen que ver con la gobernanza. Tenemos el tema de la seguridad, que no es el escenario, pero ahí está. Es un tema que con la cultura y con la educación, en este sentido, sí es importantísima, porque está muy vinculada a jóvenes y prevención de violencia, violencia radical, construcción de ciudadanía y cohesión social. Y trabajamos mucho en África en el tema de catástrofes naturales y conflicto armado, que es un tema que todos sabemos lo que ocurre en esa parte del mundo y en el tema del patrimonio. Pero, por ponerlos algunos ejemplos, en ciudades complicadas he traído aquí lo que hicimos en Hebrón, que es una de las intervenciones que duró muchos años y que finalizó no hace mucho, entregando a la autoridad de la ciudad un manual de conservación de la ciudad con lo que habíamos hecho, para hablar de una sostenibilidad. En este caso, trabajamos muchísimo con la Politécnica de Madrid y con la Politécnica de Palestina y ahí hicimos todo un encaje para hacer vivienda, para hacer patrimonio y es una actividad que la verdad es que tuvo muchísimos reconocimientos, como ahí figuran. Como no he sido yo la que lo he hecho, lo puedo decir, es una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos y eso lo han hecho quienes me han precedido. Otra parte que trabajamos en África para el patrimonio y trabajamos con las comunidades y trabajamos con gente de las comunidades que, siendo propietarios de bienes, no conocen, no están formados en la conservación para la transmisión a generaciones futuras y es el caso de las bibliotecas familiares de Chingueti, que es el mismo caso que las de Tuamboctú, en donde hay unas amenazas de tráfico, de venta y trabajamos con ellos porque les dijimos… Había habido trabajos de la cooperación italiana, habían trabajado también los holandeses, la UNESCO y no funcionaba. Y claro, yo creo que… Y nosotros pensamos por qué no funciona esto, si los italianos han metido un millón de euros, la UNESCO ha metido un potosí y ¿saben por qué no funcionaba? Porque querían conservar los manuscritos, pero no lo importante de esas intervenciones, que es cómo se conservan esos manuscritos. Son las bibliotecas familiares. Luego, no se pueden desposeer a los propietarios de las bibliotecas para llevarlas a un centro de mucha investigación. Entonces, nosotros empezamos por hablar con las alcaldías y con las familias diciendo que nosotros lo que queremos es mantener como lo mantenéis vosotros. Esto fue lo que nos dio… De hecho, seguimos… Ahora mismo tenemos una compañera que está en misión porque estamos trabajando con… Llevamos ya varios años. Estamos trabajando con cómo las familias habilitarles espacios domésticos para que puedan mantener sus manuscritos a la vez que ellos mismos están aprendiendo a digitalizar y ellos pasan la digitalización al centro de investigaciones de Nuachot para tener la información que contienen. Pero los propietarios siguen siendo ellos. Ellos pensaron que los italianos en la UNESCO les iban a quitar los papeles, como ellos dicen en su lengua árabe. Y el tema es educarles en que esto es una cosa que es importante para ellos pero que forma parte de la memoria del mundo. Y en ese sentido, por eso, cuando decimos que tienen que ser las cosas circulares, es verdad, tienen que ser circulares porque, si no, se van y se evaporan. Otro caso es que estamos trabajando en Mali, en una zona complicada, donde ahí sí, con algo de datos de la UNESCO, estamos haciendo a petición de la mezquita algo muy importante. Esto es Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los lugares más sagrados del Islam en África. Unas lluvias, como las que acaba de haber en Jordania, destruyeron parte de esta arquitectura en tierra. Lo que estamos haciendo es, con Naciones Unidas y con UNESCO, nos han abierto un pasillo y se puede llegar porque el comité de la mezquita nos pidió un proyecto de recuperación y algo que nos pareció fantástico. Queremos que ustedes nos ayuden a hacer una instalación solar. Tenemos sol, no tenemos luz ni dinero para pagarlo. Con esto hubo un problema con UNESCO, que si el impacto visual, que si el daño de no sé qué. Nosotros tiramos por la calle en medio. París tiene esos problemas, la gente de UNESCO en terreno no tiene esos problemas y estamos trabajando en la electrificación solar de esta mezquita. Porque como ya se me ha ido el tiempo, esto es otro caso que tenemos planteados en Mozambique, en la isla de Ibo. Estos son los países en donde trabajamos. Y ahí ven la geografía. No sé si se ven los puntos, pero ahí tenemos unos puntitos en Filipinas, que es lo más lejano, y en América Latina, como ven, es prácticamente todo lo que coincide con nuestra comunicación. Los presupuestos ejecutados, los países, la proporción de países. Como ven, hay una clara carga hacia los países de América Latina, sobre todo para el cono sur, pero la apertura que estamos haciendo hacia África en este momento es bastante importante, porque estamos alineados con todas las políticas de cooperación de los donantes. Y ya que estoy aquí, aprovecho para invitarles a este encuentro que vamos a hacer el día 27 y 28 en Casa América, donde vamos a hablar justamente de lo que acabo de hablarles, del patrimonio y las ciudades sostenibles, del conflicto armado y el patrimonio y el crecimiento económico. Aquí se pueden inscribir. Y me encantaría contarles más. Estamos en la agencia de cooperación, hay una web que pueden mirar siempre que quieran y ha sido un placer poderles contar esto y que me atendieran hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Araceli. La verdad es que ha sido emocionante, por momentos emocionante verdaderamente algunas de las cosas. Una cosa que se me ocurría a mí, antes de que hagáis alguna pregunta, lo malo de todo esto es que tenemos el tiempo haciendo tic-tac, tic-tac y vais a preguntar mucho, así que os voy a cortar, voy a ser el malo de la película, me parece. Pero, antes de nada, sí que se me ocurría decir precisamente uno de los… bueno, en fin, lo que has venido a decir es, creo que es el mensaje emocionante, uno para enseñar lo primero que tiene… bueno, lo primero que ha de hacer es aprender, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas aprendéis en el ministro? En la ECID, ¿no? Todo el rato estamos aprendiendo. Es un gusto, por eso. Sí. Y, bueno, pues, la otra cosa que se me ocurría ha sido, seguro que aquí en este congreso precisamente van a salir muchas ideas, muchos proyectos que van a exponer a lo largo de mañana, pasado, en los postes y tal, iniciativas, experiencias, ideas, que os pueden servir muy útiles también, al igual que a nosotros, evidentemente a todos, pero que desde la ECID no estaría mal que les echéis un ojo a los muchos proyectos que salen desde aquí, porque seguro que hay… son más que exportables, ¿no? Sé que muchos de ellos… Estaremos muy atentos, aunque estemos hasta arriba, porque es un momento de muchísimo trabajo, pero claro que sí, por supuesto que lo vamos a ver. Sabemos que está grabado. Y, bueno, pues, si tenéis alguna pregunta, dos, tres preguntas, no mucho más, porque el tiempo apremia, la verdad. Sí, ahí. Hola, Araceli. Bueno, buenas tardes, Araceli, muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo soy Jessica, trabajo en UNESCO ECHEA, el centro UNESCO del País Vasco. Me ha hecho ilusión que hayas comenzado hablando de la Agenda 2030 y que la compartas con el público que estamos aquí asistiendo. Lo que sí que me ha echado de menos, o me gustaría conocer, ¿no? En este momento que estáis haciendo desde la ECI a nivel de educación para la transformación social, porque la mayoría de lo que nos has expuesto es en el ámbito de la cooperación y quizá muchas de las personas que están aquí les pueda interesar también, pues, como has dicho tú, los programas que estamos llevando a cabo, si hay alguna línea de trabajo a nivel de educación para la transformación social que se pueda trabajar, ¿no?, con la ECI. Bueno, nosotros, gracias. Y, además, UNESCO ECHEA es un socio nuestro, o sea, que ahí estamos en lo mismo. Nosotros tenemos una unidad de educación para el desarrollo que, justamente, es la que está trabajando en España. De hecho, a veces es difícil hacer entender a la ciudadanía qué es el desarrollo, pero en ese sentido estamos trabajando con la unidad de educación para el desarrollo. Y, además, estamos en un momento de cambio absoluto. Bueno, tenemos un plan director que ya está viendo esa agenda, porque tenemos la instrucción absoluta de poner todos estos objetivos en marcha. En este momento de cambios brutales, justamente la semana que viene nos enfrentamos… Bueno, nos enfrentamos, no. Vamos a intentar sobrevivir a una semana de reuniones con todos los coordinadores de nuestras oficinas en todo el mundo, centros de formación y centros culturales, para ver un poco esta agenda. España tiene encomendada por el Gobierno que todo… Aplicar la agenda en todos los países de cooperación. Y en esas estamos, en intentar que todo vaya con los objetivos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos fundamentalmente con el 4, con el 5 y con el 11. Pero trabajamos muchísimo con el 16 ahora mismo, porque estamos haciendo muchos temas de cooperación delegada y estamos metiéndolo en ciudades temas de violencia, sobre todo violencia extrema, que en América Latina es uno de nuestros temas. Es un tema complejo, sabes que si trabajas en estos mundos, sabes que las transformaciones son muy lentas. Pero bueno, ahí estamos intentando. O sea, ahora mismo todo lo que es la rendición de cuentas nuestras a los organismos ya están con todos los objetivos metidos. O sea, ya tenemos ese sistema y, en principio, estamos orientando toda nuestra actividad hacia esas transformaciones. Sabemos perfectamente que esto es un horizonte hacia la agenda, hacia el año 30. 2030 significa del año 20 al año 30. Esto va a ser hasta el año 2000. Bueno, ¿qué digo? 2000, 3000. Y, aún así, pues tampoco habrá… En fin, esperemos que se mejore. La idea es mejorar. O sea, acabar con la pobreza, pues no se va a acabar nunca, obviamente. Se va a mejorar, se va a mitigar, se va a suavizar. Vamos a intentar que la gente viva un poco mejor, que sea resiliente, como se decía ahora. Bueno, la resiliencia es un término que se utiliza mucho. Es la capacidad de aguante. Eso es lo que quiere decir resiliencia. Que hay mucha metafísica sobre el tema, pero es capacidad de aguante. Y, bueno, también estamos en eso trabajando. En el sentido de cómo combatir los embates estos que nos dan las crisis. No te puedo decir nada más. Sí, sobre todo, para que lo pudierais vincular al ámbito cultural, ¿no? Yo soy la responsable de cultura. Claro. Es lo que más me… Bueno, pues mira, en el ámbito cultural lo que estamos trabajando muchísimo, muchísimo es el trabajar para prevenir violencia, sobre todo en contextos… Ahora mismo, sobre todo, está mucho en la agenda. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un documento que es la… No sé si es la recomendación 20-30 y… No recuerdo. Soy un desastre para los números. Pero hay una recomendación que habla justamente de trabajar en ciudades y trabajar con población vulnerable para evitar contextos de violencia y de daños al patrimonio. O sea, es la 20-37, me parece que es. Y, en ese sentido, es una de nuestras orientaciones. Otra es la recuperar la memoria. Trabajar en el patrimonio inmueble, en los muebles, sobre todo, en memoria muchísimo. Por eso es trabajar mucho con el tema de la imagen, la fotografía. Con dos fines. La creación de discursos nacionales y el combate de los discursos nacionales. Porque el tema de los populismos es un tema que tenemos a diario todos. Ya se nos ha puesto de moda. Y no sé si son las redes sociales o qué, pero hay que combatirlo con imágenes más antiguas. Entonces, la fotografía en eso para nosotros es fundamental. Y estamos teniendo un especial interés en hablar de todo eso, ¿no? Y luego trabajar con población en los casos de los centros, sobre todo con mucho género, que en América Latina es un aspecto. Y trabajar… Hay, pues, tú antes una imagen que eran unas mujeres vestidas de boseadoras, que son unas mujeres… Esas señoras eran… Son las señoras de la limpieza del Centro Cultural de España en Guatemala. Esas señoras todas eran víctimas del maltrato. A una le falta una pierna, a otra le falta una mano. Y ellas hicieron una representación que se grabó en un teatro y se llamaba Las Poderosas. Y fue viral. Y entonces siempre las llevamos porque nos parecen como una… Porque a veces tenemos al lado ese tipo de cuestiones y no las vemos. Y los centros culturales van por ahí también. Las Poderosas, se llama así. Sí, Estuvieron en Madrid, buenísimas. Bueno, pues, tampoco da tiempo más. Así que, pues, cerramos. Muchas gracias, Alecili. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.